O Luz, que ha acalcido... Liturgia de las Horas Laudes, Solemnidad de la Epifanía del Señor Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífono A Cristo que se nos ha manifestado, vengan, adorémoslo. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo que se nos ha manifestado, vengan, adorémoslo. Igno Estrella nunca vista se aparece a los remotos magos orientales, y al juzgar de los fuegos celestiales, otra lumbre mayor los esclarece. Nacido Sacro Rey se les ofrece, con nuevas maravillas y señales, para que reverentes y leales la obediencia le den como merece. Parten llevados de la luz y el fuego, del fuego de su amor, luz que los guía, con claridad ardiente y soberana. Subió al trono de Dios el pío ruego, y llenos de firmísima alegría, vieron la luz de Dios por nube humana. Gloría y lo ores por la eternidad, tribútense a la Santa Trinidad. Amén. Salmo 62 Antífona Los magos, abriendo sus cofres, ofrecieron al Señor, oro, incienso y mirra. Aleluya. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los magos, abriendo sus cofres, ofrecieron al Señor, oro, incienso y mirra. Aleluya. Cántico de Daniel Antífona Mares y ríos, bendigan al Señor. Manantiales, ensalcen con himnos a nuestro Dios. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Cielos, bendigan al Señor. Aguas del espacio, bendigan al Señor. Ejércitos del Señor, bendigan al Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Astros del cielo, bendigan al Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Vientos todos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Témpanos y hielos, bendigan al Señor. Escarchas y nieves, bendigan al Señor. Noche y día, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Bendiga la tierra, al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendigan al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Asarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Mares y ríos, bendigan al Señor. Manantiales, ensalcen con himnos a nuestro Dios. Aleluya. Salmo 149 Antífona Antífona 3 Llega tu luz, Jerusalén, y la gloria del Señor alborea sobre ti, y caminarán las naciones a tu luz. Aleluya. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, y espada de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llega tu luz Jerusalén, y la gloria del Señor alborea sobre ti, y caminarán las naciones a tu luz. Aleluya. Lectura breve, Isaías capítulo 52 ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero, que anuncia la paz, que trae la dicha, que anuncia la salvación, que dice a Sion, ya reina tu Dios! Escucha, tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sion. Corrumpan a una en gritos de júbilo, soledades de Jerusalén, porque el Señor consuela a su pueblo, y ha rescatado a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo, a la vista de todas las naciones, y verán los confines de la tierra, la victoria de nuestro Dios. Responsorio breve Se postrarán ante Él todos los reyes Se postrarán ante Él todos los reyes Todos los pueblos los servirán Y todos los reyes Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Se postrarán ante Él todos los reyes Cántico evangélico Antífona Hoy la iglesia se ha unido a su celestial Esposo Porque en el Jordán, Cristo ha lavado los pecados de ella Los magos acuden con regalos a las bodas del Rey Y los invitados se alegran por el agua convertida en vino Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Hoy la iglesia se ha unido a su celestial Esposo Porque en el Jordán Cristo ha lavado los pecados de ella Los magos acuden con regalos a las bodas del Rey Y los invitados se alegran por el agua Convertida en vino Aleluya Preces Veneremos a nuestro Salvador Adorado hoy por los magos Y aclamémoslo con alegría diciendo Luz de luz Ilumina nuestro día Cristo Jesús Que te manifestaste revestido de nuestra frágil carne humana Santificanos por la palabra de Dios Y por la oración Luz de luz Ilumina nuestro día Cristo Jesús Santificado por el Espíritu Líbranos de todo error Luz de luz Ilumina nuestro día Cristo Jesús Mostrado a los ángeles Danos a gustar ya en la tierra De los bienes de tu reino Luz de luz Ilumina nuestro día Cristo Jesús Proclamado a los gentiles Ilumina el corazón de todos los hombres Con la luz del Espíritu Santo Luz de luz Luz de luz Ilumina nuestro día Cristo Jesús En quien el mundo ha creído Aumenta la fe En todos los creyentes Luz de luz Ilumina nuestro día Cristo Jesús Que has subido a la gloria Enciende en nosotros El deseo de tu reino Luz de luz Ilumina nuestro día Alegres porque Jesucristo Nos ha hecho hijos de Dios Digamos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Tú que manifestaste a tu Hijo En este día A todas las naciones Por medio de una estrella Concédenos a los que ya te conocemos Por la fe Llegar a contemplar Cara a cara La hermosura infinita De tu gloria Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén